Hola a todos y bienvenidos a mi canal, un día más. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros aquí abajo para recibir mis vídeos por correo electrónico y así no tenéis que estar pendiente de cuando publique o cuando no. Bueno, en el vídeo de hoy quería hablar sobre qué pruebas son necesarias para determinar una baja reserva ovárica. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Porque he recibido un montón de correos electrónicos de chicas que me preguntan o que simplemente necesita que le diga unas palabras de aliento. Resulta que las van a someter a una FIP o les han dicho que tienen baja reserva ovárica cuando solamente les han hecho un análisis hormonal y me deja bastante alucinada. Porque, a ver, para que más o menos lo sepáis, un indicador así básico de que hay una baja reserva ovárica puede ser una FSH elevada. La FSH es la hormona folículo estimulante y que hay que medir siempre en el tercer día del ciclo. En otro día de ciclo no sirve. No, no, no. Entonces, muchas de estas chicas que me han escrito diciéndome es que tengo baja reserva ovárica porque tengo una FSH de 9, de 11, pues me deja un poco así, ¿no? Porque, a ver, para determinar la baja reserva ovárica hay tres pruebas a realizarse. La primera, un análisis de hormona folículo estimulante, que es la FSH, a día 3 de ciclo. Ha de dar alta. Si da por encima de 10, me parece, que es la alarma, entonces hay que sospechar algo. La segunda prueba que hay que hacerse es una ecografía de folículos centrales. ¿Qué significa esto? Es una ecografía en el tercer día del ciclo. Sí, con todo el reglote ahí, pam. El tercer día del ciclo, en nuestros ovarios, se ven un montón de mini foliculitos, de los cuales uno será el que madurará, la ovulación. Entonces, a cuantos más foliculitos se vean en el día 3 de ciclo, mayor es nuestra reserva ovárica. Un número que indica que la reserva ovárica es correcta, me parece que es sobre 10 o así, entre los dos ovarios. En mi caso, por ejemplo, tenía 5, algo así. Poco, bastante poco. Y la tercera prueba que hace falta para ya directamente determinar que hay una baja reserva ovárica, es la hormona antimuleriana. Es un análisis especial que no todas las mutuas cubren, porque vale un poco más caro, o no sé por qué motivo, te da un valor. Si está por debajo de 1 ese valor, ya se considera baja reserva ovárica. He visto en muchos foros que hay gente que pregunta, ¿qué puedo tomar para subir esta hormona? No, señores, si esta hormona está baja, está baja. De donde no hay, no se puede sacar. Volviendo al tema, si no hay ovarios, si no hay óvulos, no hay. Y la hormona antimuleriana no se puede arreglar. Entonces, ¿qué pasa cuando una hormona antimuleriana nos da por debajo de 1? Queda confirmado el diagnóstico de baja reserva ovárica. En mi caso, yo tenía una antimuleriana de 0,77. En mi experiencia con los blogs, en Twitter y en todo esto, creo que han habido mujeres de 40 y que han tenido mejor antimuleriana que yo. O sea, para que os hagáis una idea. ¿Esto qué indica? Pues que llegaré antes a la menopausia, que los óvulos se me acabarán, y que por eso mi hipófisis, creo que es la que genera la FSH, no estoy segura, está trabajando ahí fuerte, 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 para enviar el hormón a mis ovarios, para que ovulen, porque ya sabe que me quedan pocos. Bueno, es un poco así, ¿no? Es como un bucle. Entonces, quiero que sepáis que estas son las tres pruebas que necesitáis tener para que os puedan diagnosticar la baja reserva ovárica. También es importante, frente a una FIF, saber qué antimuleriana tenéis, porque depende de vuestra reserva ovárica os tienen que mandar una dosis de medicación u otra para evitar una hiperestimulación. O sea, que es importante. Si tenéis dudas sobre esto, pedid estas pruebas a vuestro ginecólogo. Decirle, hazme una ecografía de folículos centrales o hazme la análisis antimuleriana. Yo, siempre que me iban diciendo estas cosas a mí, antes de darme mi diagnóstico definitivo, yo siempre preguntaba mucho, yo siempre quería más. Y esto era todo, esto era lo que quería decir. Un vídeo rápido para deciros que estas son las tres pruebas necesarias para que os puedan diagnosticar baja reserva ovárica. Lo he dicho. Gracias por verme. Espero que os suscribáis. Si os ha gustado el vídeo, o lo veis útil, sobre todo útil, le deis un like. Y bueno, dejadme vuestras cositas en los comentarios, todo lo que queráis saber o intentaré responder en la medida de lo posible, que bichito me deje. Mucho ánimo y sobre todo, insistid, insistid, ser cabezonas, porque son vuestros ovarios y es vuestro deseo de ser madres. Ningún ginecólogo tiene la última palabra, la tenéis vosotras. Un beso, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!